Del prometedor director de películas de acción como La Roca y Bad Boys, viene su última película divertida antes de transformarse en el Michael Bay que todos conocemos. Armagedón Equípate para la mejor película sobre taladrar un asteroide y hacerlo explotar. Desde la anterior que se estrenó dos meses antes y permítete disfrutar este placer culpable, que sea el equivalente a una película de Taco Bell. Se ve bien por fuera, pero por el amor de Dios, no dramatices con lo que hay por dentro. Prepárate para un ataque hacia todos tus sentidos, donde todos están siempre gritando. El reloj está corriendo. Y todo lo que pueda hacer BOOM, hará BOOM. Incluyendo el título de la película. Prepárate para la versión espacial de Michael Bay, donde fuertes explosiones ocurren en el vacío. Los meteoritos están llenos de explosivos. Asteroides que parecieran haber sido diseñados por Tim Burton. Astronautas que solo caminan en línea. Michael Bay trabaja en la NASA. Los autos espaciales tienen armas. Las naves espaciales tienen armas. ¿Qué estás haciendo con una arma en espacio? Existe la demencia espacial. ¡Hace la demencia espacial! Los rusos ebrios golpean naves para regresarlas a la vida. Y es más fácil convertir excavadores de petróleo en astronautas que enseñarle a astronautas a cómo usar taladros. Pero esta película no es solo sobre cosas explotando mientras tipos se gritan entre ellos. También es sobre el amor. Sé testigo de cómo florece un triángulo amoroso entre AJ. Harry es Bruce Willis, su mentor de duro de matar. Y la hija de Harry, Grace, quien está ahí solo para ser ardiente. Si AJ quiere probar ser digno para la hija de Harry, tendrá que cavar un hoyo firme y profundo en la grieta de una gran y oscura roca. Antes de que Harry admita que es bueno taladrando para dejar que taladre a su hija. Y si eso no es suficiente para una extraña relación entre padre e hija, mira mientras AJ seduce a Liv Tyler, mientras su padre verdadero canta en el fondo. No quiero cerrar mis ojos. ¿Crees que es posible que alguien más en el mundo haga esta misma cosa en esta misma mujer? No, te lo prometo, no lo están haciendo. Protagonizan besos con sabor a taco para mi Ben. Ese tipo de todas estas películas. Bruce Drillers. Viejo, estoy contento por haber llamado a ese tipo. Darap, darap, da luz la glera. Wow. El hermano esquimal de Brad Pitt. Un hark al horno. Propaganda patriótica. Duro de taladrar. No olvides dejar tu comentario con alguna frase que quieras que diga con mi épica voz. Llore como gorda sin guiso. O pase en el cloro. Soy tan rudo que tomo mi sopita con tenedor. Me comí a mi gemelo en el útero. Charlie, Charlie, ¿estás ahí? No. Yo seré el dios del nuevo mundo. Yo soy Kira.